Buenos días. Hoy Viernes Santo, la liturgia presenta un gesto poco habitual. Los sacerdotes celebrantes entran en la iglesia en profundo silencio, y al llegar ante el altar, se tienden durante unos momentos en el suelo. Este gesto de postración profunda quiere manifestar el duelo de la iglesia ante la muerte de su Señor y Maestro, ante la muerte de Jesús. Los sacerdotes tendidos en el suelo expresan la profunda tristeza de una humanidad que llevó a la cruz y a la muerte a Jesucristo, Hijo de Dios y hermano nuestro. Hemos cometido un deicidio. Sería bueno hoy preguntarse, ¿está triste la humanidad por haber crucificado a Jesús y seguir crucificándolo en millones de seres humanos? ¿Está triste tu corazón y el mío hoy? No con una tristeza amarga y desesperada, pero sí con la tristeza de quien sufre el dolor de un amigo. hermanos, una vez más, vinimos a acompañar a Jesús en su pasión. Abramos el corazón al sufrimiento de Jesús. Que como escribió San Pablo, me amó y se entregó por mí. En la carta de Gálatas 2. Hoy, si vas a misa, en la segunda lectura escucharás estas palabras. Vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. De la carta a los hebreos, capítulo 4. No dejes solo al Señor. Contémplalo en la cruz. Acompáñalo. Te deseo que tengas una bendecida Semana Santa. Ha estado contigo el Padre Carlos. Cruz de los enfermos del alma de los que perdieron la cruz. De los que perdieron la cruz. Quédate de pie, de pie con tu apresión. Gracias.